Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. El pasado 5 de diciembre de 2019, el Real Murcia se proclamó por primera vez, campeón de la Copa de la Real Federación Española de fútbol. En la final a partido único disputado en Murcia, vencieron a los navarros del club deportivo Tudelano en los penaltis. La Copa de la Federación, es un torneo, que disputan los clubes de la segunda división B, y de la tercera división española. El Real Murcia, ha militado un total de 18 temporadas en primera división, y 53 en segunda división. Es con diferencia, el equipo que más títulos y puntos de segunda división posee, con un total de 9 campeonatos de segunda, si se cuenta el campeonato de grupo logrado en 1936. También es el club, que ha logrado más ascensos a primera división, con un total de 12 ascensos, el último de ellos en 2007. El estadio del Real Murcia, es la nueva condomina, y ahora también conocido como Estadio Enrique Roca de Murcia. Cuenta con una capacidad para 31.179 espectadores. Se trata de un estadio 4 estrellas, homologado por la FIFA y la UEFA para poder disputar competiciones europeas internacionales. El estadio quedó inaugurado con un amistoso internacional entre España y Argentina el 11 de octubre de 2006. El Real Murcia se fundó, a comienzos de 1908, bajo el nombre de Murcia Football Club. Su primera indumentaria fue camisa verde, pantalón negro y calcetas negras, así jugó hasta agosto de 1922, fecha en la que pasó a vestir definitivamente el uniforme grana. Cuando en 1929 se creó la liga en España, el Real Murcia quedó encuadrado en el grupo B de la segunda división, y que un año después pasaría a llamarse tercera división. El club acabó segundo, lo que le dio derecho a jugar en el grupo de segunda división en la temporada 1929-1930. En 1934 el club sufrió una fuerte crisis. Por reestructuración en la liga, se había decidido que esa temporada ascenderían cuatro equipos a primera división. El Real Murcia finalizó tercero en segunda división, pero en una reunión extraordinaria la Asamblea Nacional de la Federación, decidió que solo serían dos los equipos en subir de categoría. La entidad, que además atravesaba problemas económicos, estuvo cerca de la desaparición, pero el equipo logró recuperarse, y en 1936 ganó el Campeonato Supraregional de Levante Sur, y se clasificó primero en el grupo tercero de segunda división, aunque en la fase final no logró el ascenso a primera división. Al finalizar la Guerra Civil, el club se rehizo por completo. En 1940 asciende por primera vez, a la primera división española. Su primera temporada en primera división, la terminó en último lugar, con 13 puntos. Y descendió. La temporada siguiente intentó regresar a primera división, jugando la promoción de ascenso contra el FC Barcelona, la ocasión en la que más cerca ha estado el club azulgrana de perder la categoría a lo largo de su historia. El partido lo ganaron los azulgranas por 5 a 1. El Murcia regresa en 1944 a primera división, y llega hasta semifinales en la Copa del Generalísimo. Durante la década de los 50 y 60, el club llegó a ser conocido en la jerga periodística, como equipo ascensor. En 1962 asumió la presidencia del club Ángel Fernández, alcalde de Murcia de 1953 a 1958, e impulsó la denominada Operación Socios, que consiguió que se iniciase la temporada 1962 a 63 con 15.000 socios. En 1970 el Real Murcia descendió por primera vez en su historia a tercera división. Pese a ello, llegó a cuartos de final de la Copa del Generalísimo, llegando a eliminar en 16 avos de final al Sevilla. El equipo logró dos ascensos consecutivos, por lo que en 1973 regresó a primera división. Una vez más, el equipo no fue capaz de consolidarse en primera división, y en 1975 acabó en última posición, asumiendo el descenso de categoría. La situación se agravó la campaña siguiente, al sumar su segundo descenso consecutivo, que condujo de nuevo al equipo a tercera división, de la que logró salir el año siguiente. El inicio de la temporada 1983 a 84, fue el mejor en la historia del club, llegando a estar situado en la cuarta posición de primera, cuando se llevaban disputadas 12 jornadas. Al final acabó en la undécima posición, su mejor clasificación hasta la fecha. En la década de los 90, dos descensos consecutivos, dejaron al equipo en tercera división en 1995, lo que hizo que, cuando los problemas económicos se estaban solucionando gracias a la venta del estadio de la condomina, el Real Murcia se hubiera obligado a jugar por única vez en su historia, todos los partidos de liga regular contra equipos de la región de Murcia. En la primera década del nuevo milenio, pasa dos temporadas en primera, y el resto en segunda división. El 11 de noviembre de 2006 jugó su último partido en la antigua condomina contra el polideportivo Ejido. Se trasladó a la nueva condomina, donde jugó su primer partido oficial el 26 de noviembre contra el Real Valladolid. El Real Murcia realizó una buena temporada y logró su hasta ahora, último ascenso a primera división. La temporada de 2007 a 08 arrancó con un ambicioso proyecto, con fichajes como el de Fernando Vallano, que venía del Celta, el más caro de la historia del Real Murcia. En lo social, contó con 25.000 abonados, lo que supuso un nuevo récord para la entidad. Tras finalizar en cuarta posición en la segunda división en 2014, y jugar las eliminatorias de ascenso a primera división, el club fue sancionado en una polémica decisión, por la LFP, con un descenso a segunda división B. La polémica fue tal, que miles de personas salieron a las calles de Murcia, a protestar contra la decisión, por entender que existía un trato más gravoso hacia el Real Murcia frente a otros clubes, que se encontraban en similar situación a la del Murcia, sin haber sido castigados con la misma dureza que el club pimentonero. Desde entonces, el Real Murcia no ha levantado cabeza, y ya lleva seis años consecutivos jugando en segunda división B. En los últimos años, la situación económica era muy precaria, pero gracias a iniciativas, como el S. Murcia, y la campaña, Haz lo tuyo, se logra que fluya algún capital, para garantizar la viabilidad económica del conjunto grana. Un gran capital que siempre ha tenido el Real Murcia, es su extensa y fiel afición, que no ha abandonado al club, aún en sus peores momentos. Existen discrepancias sobre la fecha real de fundación del Real Murcia, con fuentes apuntando a 1919, y otras que indican 1908 o incluso 1906. El propio club celebró en 2008 el centenario del club, realizando distintos actos institucionales. El Ajax de Amsterdam, fue el equipo invitado a nueva condomina para conmemorar este hecho. Los que nos gusta el fútbol español, pues deseamos que el Real Murcia, un equipo tan histórico y único, pueda volver pronto a la segunda, y la primera división. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.